La lealtad del ejército se ha demostrado con los ciudadanos y no con intereses efímeros, señaló el gobernador del estado Aristóteles Sandoval Díaz al encabezar en la quinta región militar el 102 aniversario del ejército mexicano. Que una de las fortalezas de nuestro ejército es el de no desgastarse en tareas ajenas a su misión, pero acudir de inmediato ante una emergencia. Por eso la sociedad mexicana ha confiado en nuestro ejército durante más de un siglo, porque sabe que su lealtad no obedece a ningún interés efímero, sino al de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos que es permanente. El mandatario señaló que el crimen organizado obligó a los mandos militares a sacar a los soldados, pero los gobiernos deben fortalecer sus policías para que los elementos castrenses se mantengan en alerta, pero en sus cuarteles. Dijo que por ello, en Jalisco se creó la fuerza única para hacer frente a la delincuencia. Además, reconoció la solidaridad de los soldados ante desastres naturales y situaciones de emergencia, y reconoció al ejército como honorable, confiable y dispuesto a defender a los mexicanos. El general Miguel González Cruz, comandante de la quinta región militar, replicó el mensaje del secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, en el que reconoció al personal militar por sus destacados servicios y lealtad a la patria. Además, dijo que se les ha señalado sin pruebas serias para tratar de desprestigiarlos y dañar la confianza en ellos, por lo que pidió a los elementos mantener el compromiso irrenunciable de cumplir con la transparencia. Elementos del ejército desayunaron con el gobernador del estado y disfrutaron de música de mariachi y la participación de dos comediantes. El 19 de febrero de 1913, Venustiano Carranza publicó el decreto de creación de esta institución militar. El ejército constitucionalista fue la respuesta patriótica ante la ruptura del orden democrático, cuya expresión más dolorosa fue el asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Edgar Olivares González. ¡Gracias!